Los distritos de Managua trayendo un presente y envía a los dirigentes a las madres de los héroes de Guimarães. Hemos estado ya en el barrio Dimitró, hemos estado ya en el Yonofa de González, estuvimos temprano en otro barrio de Managua, vamos a estar en distintos distritos, junto con la compañera Reimita, que ha tenido también un recorrido por los hospitales y los centros de salud, llevando el mensaje del comandante Daniel y la compañera Rosario, y yo también a la compañera, con motivo del 14 de febrero de hoy, celebramos el Día del Amor y la Amistad en todo el territorio nacional, el comandante siempre está bien pendiente, es la madres de nuestro héroe y mártir, es la principal de este, igual que la compañera Rosario, y estamos trayendo este presente hasta la puerta de la casa de las compañeras, en los distintos municipios de nuestro territorio nacional.